Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Natividad presenta Tú y yo conociendo a Dios, con Adriana Camargo y Luis Martínez, dos corazones unidos por el amor de Dios. Muy buenas tardes, estimada audiencia de Radio Natividad 101.7 FM y 95.7 FM. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Compartimos con ustedes durante estos próximos, bueno, 60 minutos, en los controles nos acompaña nuestro amigo y servidor. Cleiber Ramírez. Ah, bien, varón con varón y también se encuentra Mariana Parra. Bueno, bendito sea Dios por la oportunidad que nos brinda, de verdad, de poder compartir con ustedes a través de Radio Natividad. Y detrás de los micrófonos, mi esposa Andreina Camargo y Luis Martínez, productores nacionales independientes y con el número de certificado de locución 48.261 y 48.273 respectivamente. Ahora sí, Luis, pues ya damos la bienvenida al programa Tú y Yo, Conociendo a Dios. Bueno, agradecerle primeramente al Dios de la vida por esta oportunidad de compartir con ustedes nuevamente, saludar en este momento a las personas que nos están viendo y nos están escuchando en los diferentes países, en Argentina, en Estados Unidos, también en Costa Rica, en Argentina, en Colombia. Gracias por ustedes estar allí en sintonía, que el Señor les bendiga en cada momento, cada instante y, por supuesto, nuestra patria Venezuela, aquellos que nos están observando a través de nuestro canal de YouTube en todo nuestro territorio nacional. Bueno, tanto nacional como internacional, agradecemos a todos ustedes, querida audiencia, quienes nos sintonizan a través de www.radionatividadcb.com www.radionatividadcb.com Desde su smartphone, usted puede www.radionatividadcb.com y ya, inmediatamente está conectado con Radio Natividad. Somos la voz de Dios y tú eres parte de ella y eso es una responsabilidad grande, pero una bendición del Señor. Tú eres parte de esa voz de Dios. Y también a través de nuestro canal de YouTube de Radio Natividad. Usted ingresa al canal de YouTube en general, escribe Radio Natividad y allí está desglosada toda la información que Natividad tiene para ti, que Radio Natividad tiene para ti. Agradecer a todos ustedes todos los likes, todos los comentarios, las suscripciones, todo ello cuenta. Y cómo no también saludar a toda nuestra querida audiencia principal a través de la 101.7 FM. Y 95.7 en la zona norte de nuestro estado Táchira. Con esto y mucho más. Sí, vamos a un corte musical y en breve regresamos por aquí por Radio Natividad, recordándole que esta semana pues estamos de fiesta en nuestra diócesis de San Cristóbal. Son 101 años que nuestra diócesis va a cumplir y entonces estamos de fiesta en toda la iglesia de San Cristóbal. Bueno, con esto y mucho más regresamos en breve. No se parten de la sintonía de Radio Natividad. Estás en sintonía de Tú y yo conociendo a Dios. Hay un caso particular, de verdad, que hay que reconocer que la grandeza del Señor está enfrente de nosotros, está dentro de nosotros, entre nosotros, sobre nosotros, acompañado de nosotros. El canto, hay un canto muy tradicional que hemos tenido la oportunidad de escuchar en donde nos dicen, bueno, que el amor del Señor es maravilloso, que grande es el amor del Señor, tan alto que no puedo estar arriba de Él, tan bajo que no puedo estar debajo de Él y tan ancho que no puedo estar afuera de Él. Grande es el amor del Señor. Y así, de esta manera, nosotros reconocemos que el Señor está contigo desde la concepción, desde que fuiste concebido en el vientre materno, desde ese momento, y que diste paso a, bueno, a ya ser hermanos con el bautismo y reafirma el Espíritu Santo para quienes ya hayan sido confirmados. El Espíritu Santo de Dios que fluye, que transmite, y que ahora, pues, dentro de un rato escucharemos un canto del Espíritu Santo de Dios. Que, sí, estamos aquí con los muchachos, dicen, ya lo tenemos preparado. El canto del Espíritu Santo de Dios. Un canto del Espíritu Santo de Dios. Bendito sea Dios. Aparte de ello, por la gracia del Espíritu Santo de Dios, nos influye a nosotros, nos empuja, nos da fuerzas de hacer cosas grandes, de hacer cosas nuevas, de aceptar aquello que hoy nos cuesta aceptar y renovar las fuerzas con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Sí, con esa sangre preciosa de Cristo, pues, es que también podemos buscar la eternidad, ¿no? Pero es a través del Espíritu Santo que nos permite alcanzar grandes cosas que no hemos visto, cosas que aquellas que jamás hemos observado y que, pues, a veces nos da miedo poder dar ese gran paso tan importante como es el ver las cosas que el Señor nos tiene preparadas. Porque siempre, pues, estamos ahí en lo mismo, pensando que no lo podemos hacer, que no lo vamos a realizar, que no tenemos la capacidad. Sin embargo, el Señor nos prepara, el Señor nos da esa oportunidad para poder avanzar y poder seguir. Pero si nosotros somos capaces de abrirle el corazón al Señor, a pesar de que estemos en turbulencia, que tengamos dificultades, vamos a ser libres y en esa libertad, pues, la que queremos tener. La libertad que nos permita, pues, avanzar y seguir en los pasos del Señor. No solamente para nosotros, sino también para nuestra familia y nuestra comunidad, que también espera grandes cosas, grandes frutos que el Señor nos va a dar. Porque no queremos quedarnos ahí solamente como tomando leche, ¿no? No, queremos comer comida sólida que nos permita, pues, también de que tomar unas decisiones correctas y a través de la sabiduría también de que podemos pedirle al Señor. No tanto las cosas materiales. Nos decía un día un Señor, nosotros nos cansamos de pedirle cosas materiales al Señor, pero realmente lo que tenemos que pedirle es sabiduría al Padre para que cuando lleguen esas cosas las podamos ver y las podamos ejecutar. Es que, queridas parejas de Dios, este programa va directo a las parejas como tal, bien, a aquella, bueno, relación conyugal, bien sea que esté bajo la gracia de Dios, casados, bajo el matrimonio como tal, o también, pues, bueno, que se encuentran viviendo dentro del mismo techo sin haberse consagrado. Realmente la dinámica es la misma, es convivencia, es convivir con el otro. Y este mensaje va enfocado directamente a ustedes. No sin antes, también deja dar la oportunidad para que otras personas que no estén casadas y que vivan de manera soltera, pueden recibir el mensaje porque la palabra del Señor está dispuesta para todos. Y al oír la palabra del Señor, transformo, escucho, entiendo, comprendo, acepto, en mi corazón lo acepto y decido cambiar. Es un poder de decisión también y entender y comprender, primeramente, de que el Señor, pues, quiere grandes cosas para nosotros. El Señor no nos quiere todo el tiempo ahí, pobrecito, pobrecito, no. El Señor también quiere que nosotros, pues, podamos ver la luz y podamos estar en esa relación de matrimonio, donde a pesar de algunos problemas, algunas dificultades que podamos tener, porque eso nos va a permitir avanzar también, porque nos va a permitir madurar, primeramente como persona y luego como pareja. Entonces, el Señor, pues, quiere que nosotros, pues, también podamos pasar por ese gran desierto, ese desierto que a veces, pues, los vemos como muy pesados, como que muy complicados, pero allí nos estamos purificando, estamos purificando nuestro corazón, estamos purificando nuestra vida familiar y, por supuesto, nuestra vida matrimonial. Y si en este momento, pues, estamos llorando, hay que darle gracias a Dios por ello. Pero si estamos también en el momento de alegría, estamos de felicidad, bendito sea Dios, porque el Señor, pues, ya nos ha visto con ojos de misericordia. Siempre nos ha visto con ojos de misericordia. Y antes de irnos al corte musical, antes, antes, antes de irnos al corte musical, viene la primera cita en este segmento. Queridas parejas, para todas, queridas parejas y para todas las personas como tal, pero este va enfocado directamente a la pareja. Es mejor dos que uno. ¿Y saben por qué? Porque, bueno, mejor son dos que uno. Pues, juntos obtienen mejores resultados de sus esfuerzos. ¿Obtienen qué? Mejores resultados de sus esfuerzos. Porque si se caen, alguno, pues, el otro lo levantará. Pero hay, si uno se cae, o sea, que el que decide andar solo, ¿quién lo levantará? Nadie. De la misma manera, si dos se acuestan juntos, se calientan. Pero uno solo, ¿cómo se calentará? Si uno es atacado, dos resisten mejor. Pues, no se rompe fácilmente una cuerda trenzada con tres hilos. ¿Quieren saber cuáles son los tres hilos? Al regreso. No se cambien de la sintonía de Radio Natividad. 101.7 FM, 95.7 FM. www.radionatividadtv.com y... Nuestro canal de YouTube, Radio Natividad. Ya regresamos. 101.7 FM, tú y yo, conociendo a Dios. Espíritu Santo de Dios, transforma nuestra vida, transforma nuestro ser, transforma. Te damos permiso para que transformes nuestra vida, para que nos des esa fuerza. La que tuvieron los mismos apóstoles, que por miedo estaban encerrados y no predicaron la palabra del Señor. Y qué interesante, porque cuando vino el Espíritu Santo de Dios, se inundó en ellos, hablaron en lenguas otras personas, los judíos y los no judíos, quienes estaban ahí en ese momento y venían de otras partes, de Macedonia, de Capeo, y venían de otros lugares y llegaban ahí, estuvieron ahí y ellos dijeron, ¿cómo es posible que nosotros le entendamos a ellos las lenguas? ¿Cómo es posible que le entendamos a ellos nuestro propio idioma nativo? Así, y después de ese momento, cuando recibieron la gracia del Espíritu de Dios, que se posó en ellos, sin miedo y sin temor, fueron a predicar la palabra del Señor. Y muchas personas se transformaron al punto que hoy día tú y yo hemos sido transformados por la palabra del Señor. Amén. Para las personas que nos están preguntando que la cita bíblica, eso está en el libro de Eclesiastes, capítulo 4, versículo del 9 al 12. Ese fue el que proclamó mi esposa hace rato. Eclesiastes, capítulo 4, del 9 al 12. Y habla de la cuerda de los tres hilos. Y esa fue la pregunta que quedó en el aire. ¿Cuál crees tú? ¿Cuál crees tú? ¿Qué piensas tú que es la cuerda de los tres hilos? Nada. Bueno, vamos a dar un instante para que la querida audiencia de Radio Natividad pueda discernir quiénes son estos tres hilos. Porque esta cuerda no se rompe fácilmente. Y que nos pueden escribir también, ¿no? A través del 0424. 704-1430. 04-24. 704-1430. Y si en este momento usted se encuentra visualizando el programa a través del canal de YouTube de Radio Natividad, escriba el comentario para usted, ¿quiénes son esas cuerdas de tres hilos que fácilmente no se pueden romper? No se pueden romper. Por eso, y entonces, pues, usted que nos está escuchando y nos está viendo a través de nuestro canal de YouTube, también lo puede escribir ahí en los comentarios y nos puede decir quiénes son las tres cuerdas, los tres hilos, pues que es difícil de romper y que, bueno, el Señor pues siempre quiere que nosotros estemos en grandes cosas. Mira, una de las cosas es, en matrimonio a veces lo vemos como una carga que es una cruz, que es fuerte. Nos estamos diciendo que no, ojo. Pesado. Nos estamos diciendo que no es pesado. Pero el Señor también tiene sus bendiciones para los que estamos en ese sacramento del matrimonio. Entonces, no nos dejemos quitar las bendiciones que el Señor nos quiere dar por el enemigo. El enemigo, pues, quiere venir a destruirnos. Quiere que, bueno, que los matrimonios, pues, se separen y que los hijos queden por un lado o por otro. No, recuerde que esto es donde nosotros, pues, tenemos que buscar esa tranquilidad, esa paz. Momentos difíciles, cualquiera lo puede vivir. Hasta los sacerdotes en su ministerio también lo, en ese ministerio también lo pueden vivir. Esos momentos difíciles, pero nosotros como matrimonio también lo podemos hacer. Pero si estamos los dos, como dice la palabra, pues, vamos a tener un poco más de holgura y de tranquilidad. Bien, pero esto va en función de la decisión. Si tú quieres eso, es si tú decides aceptar que debes de verdad de realizar un cambio en mi vida, en tu vida. O sea, somos dos, pero venga, vamos a colocarnos de manera separada e individual. De mi parte, yo decido de verdad hacer los cambios. Es mi decisión. Y por parte de Luis, es la decisión de él. Porque mucho uno se cansa y dice y dice y repite y repite y repite y uno se agota, ¿verdad? O sea, uno se cansa, se desgasta, es la palabra. Pero este y no ve resultados o tal vez uno ve resultados cuando tanto uno que utilizar este término empuja, guía, está ahí, sí, en ese término. Y cuando a través de este empuje, es que se ven los resultados, pero dejo de empujar o dejo de hacer o dejo de guiar y hay resultados. Bueno, esto también. ¿Hay resultados? No, el resultado pues se hace difícil y a veces pues no llegan. No, no hay resultados. Entonces uno se desmotiva, uno se cansa. Entonces uno empieza y da permiso para que pues entren todos los espíritus que no corresponden a nuestro ser. Porque pues Cristo Jesús ya pagó el precio por mí, por ti. Sí, el Señor murió en la cruz por ti para darte la liberación de que no estés cautivo con todos los espíritus. Que de tristeza, de temor, de angustia, de miedo, de depresión. Ay, bueno, de todos esos. Y seguimos sumando. Y si usted desea, pues lo puede escribir o no los puede compartir en el mensaje de texto. Pero todos estos espíritus están allí latentes para que en el momento que yo dé la oportunidad, entren, 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 entren. Y luego se convierten en un legionario, ese espíritu que tiene varios espíritus en uno solo y que arroja y que cambia y demás. Aquí ya nos están diciendo que se acabó el minuto, ¿vale? Que en un minuto vamos al corte musical. Pero mira, para finalizar la idea, me permites un momento, por favor, de verdad, qué pena. Pero permíteme un momento. Es decisión nuestra si yo de verdad decido hacer y asumo el cambio. Porque si yo empujo, empujo, obligo para que él haga, él probablemente lo puede hacer, pero bajo esa obligación, bajo esa obligación. Pero en la libertad del Señor no lo hace. Entonces quiere decir que no funciona. Quiere decir que obligado no sirve. Bajo la obligación no sirve. Sino que funciona realmente es bajo la libertad del Señor. Cuando tú y yo decidimos hacer las cosas de manera libre y voluntaria. Y tenemos que hacerlo nosotros como matrimonio, usted que nos está escuchando en este momento, como novio, que en este momento pues está tomando esa decisión o en algún instante pues también va a tomar la decisión. Y nos cuesta hacer esto, lo que le voy a decir. Ser como los bueyes. Los dos van a remar para el mismo lugar, ¿sí? Porque es la única forma de ellos arar la tierra. Porque imagínense, están conectados los dos. Están amarrados los dos. Y entonces cada uno decide por un lugar, pues no van a tener, van a arar bien la tierra. Entonces pues nosotros tenemos que hacerlo así. Nosotros como matrimonio, buscar, arar el mismo tierra. Que los dos podamos hacer el mismo trabajo y que podamos juntos pues buscar la tranquilidad, la paz. La paz, mira, lo primero que tenemos que buscar nosotros en el matrimonio es la tranquilidad y la paz. Pues eso viene en la mente. En la mente pues dicen que es la que nos puede dañar, pero también aquella que nos puede dar esa tranquilidad y nos puede dar esos frutos. Pero si yo estoy atormentado por muchas circunstancias, entonces pues ténganlo por seguro que no vamos a tener resultados positivos. O frutos, como lo que hablaba la palabra el día de ayer, ¿no? Que hablaba de los frutos que tenemos que dar. Y nosotros pues estamos llamados a eso. En la loca de la casa, dijo Santa Teresita del Niño Jesús, la loca de la casa. Esos pensamientos que a veces hay, uno le da libertad y cuando usted se da cuenta, está metido, sumergido en varios pensamientos en uno solo. Y bueno, y el desánimo y la tristeza y todas esas cosas están allí metidas. Vamos a un corte musical ahora sí y volvemos en breve. No se parten de la sintonía, por favor, de Radio Natividad. Escríbanos a través del 0424-704-1430. Ya volvemos. A esta hora, tú y yo, conociendo a Dios. Seguimos aquí en Radio Natividad, la emisora católica del Táchira 101.7, 101.7 FM. También 95.7 en la zona norte. Agradecerle a ustedes por estar en sintonía de Radio Natividad. Para nosotros es un gusto y un placer de verdad que tenerlos allí como oyente y por supuesto como televidente a través de nuestro canal de YouTube. Hoy pues estamos conversando acerca de esa cuerda de tres hilos. Y quedamos en el segmento anterior de que queríamos que ustedes compartieran también y que dieran su opinión acerca de su comentario, acerca de quién son nuestras tres cuerdas. Entonces, en este momento, en este segmento, lo vamos a decir. Pero en su momento, en su momento. ¿Para qué? Para que podamos crecer. Porque para eso es que son nuestros programas de Radio Natividad. Pero para que usted tenga una enseñanza. Tenga algo que también pueda en algún momento ponerla en práctica. Y invitarlo pues también a ustedes que cada día se instruyan más en la palabra, ¿sí? Mira, un versículo, un capítulo que ustedes puedan leer de la palabra. De verdad que el Señor le va a dar ese enriquecimiento y que usted pues va a tener esa paz. Mira, hay una de las cosas que tenemos que luchar y que tenemos que hacer nosotros es por la paz. La paz mental y la paz en matrimonio. Para que, bueno, esos hijos que están allí, también en nuestro hogar, pues también tengan una tranquilidad y puedan llevar. Acuérdense que en un tiempo, pues ellos también van a tener una familia. Y van a tener una esposa o van a tener un esposo. Y entonces, pues nosotros somos el ejemplo. Si hoy lo que hacemos es pelear, discutir, pues bueno, empecemos a cambiar. Incluyéndonos nosotros también. Incluyéndonos cada una de las personas que están allí en sintonía. Si usted molesta, si usted pelea, si usted discute. Bueno, póngase de rodillas ante el Señor y que el Señor le dé esa fuerza de que pueda soportar, de que tenga paciencia. Esposo, usted que nos está escuchando en este momento. Porque mi esposa también, pues tiene que hacer ese trabajo. Usted, esposa, tener paciencia juntos. Luis dice como si fuera solamente de mi parte. Pero también está de la parte de... Claro, yo como hombre, pues tengo que tener paciencia y no molestarme tanto, no discutir tanto. Hablo como hombre y le digo a todos ustedes que en este momento están allí en sintonía. Y pues la esposa, pues también hace su parte. Ella, pues, va a mejorar lo que realmente, pues, tiene que mejorar para que tengamos paz y tranquilidad dentro de la relación. Decía en el segmento anterior y compartía con ustedes que realmente forma parte de la decisión. Es una decisión personal. Amar es una decisión. Perdonar es una decisión. Y cambiar es otra decisión. O sea, realmente es consecuencia de mi propia decisión. Bendito Dios. Bueno, bendito Dios, ¿por qué? Pues, bendito Dios, porque reafirma la palabra. Ahora, si uno es atacado, dos, dos resisten mejor, pues no se rompe fácilmente esa cuerda. Una cuerda trenzada con tres hilos no se rompe. En otras traducciones lo dice de otra manera. Esto es tomado del libro del Eclesiastes, capítulo 4, verso, exactamente, al verso 9, al verso 12. Mejor dos que uno. Bien, esta palabra es aplicada de manera amplia, pero hago el extracto para trabajar con las parejas, específicamente con los matrimonios. Bien sea que estén consagrados o no, pero ambos estamos viviendo en el mismo hogar, ambos estamos viviendo en el mismo techo. Y también con las parejas de laboral. O sea, es con esta persona con la que yo tengo que, pues, laborar. Mejor dos que uno solo. Si uno solo se cae, pues el otro lo levanta. Pero si entre los dos existe la división, no hay unidad y, por lo tanto, puntos suspensivos. Luego termina de separación y luego termina, pues, tomando las decisiones que uno considera que son las más acertadas. No, pues, si no me tomo en cuenta y si yo no estoy ahí y de qué sirve, pues, mejor que aquel esté por su parte y yo por el mío y se acabó. Listo. Y esas son las decisiones que a veces, luego del tiempo, pues, nos hacen como que reflexionar, ¿verdad? Y es bastante interesante compartir con todos ustedes qué pasa ya cuando se separa la relación. Este programa, ¿qué pasa cuando se separa? Para ello vamos a tener una invitada que próximamente nos irá a acompañar en el programa tuyo, en este programa tuyo, conociendo a Dios a través de Radio Natividad, porque ella nos va a manifestar su experiencia de vida a través de los micrófonos de Radio Natividad. Y ella tiene unas recomendaciones que me ha llamado mucho la atención cuando tuve la oportunidad de conversar con ella, pues, puesto que no solamente ha tenido una sola relación como tal. Y esto me ha cautivado y hoy día permanece sola, está sola, pero está con el Señor, o sea, vive para el Señor, servidora del Señor. Y su vida, pues, se transforma y, de hecho, hoy día ella dice, Andreina, yo no quiero vivir con nadie, o sea, yo quiero estar con el Señor porque ya me enamoré de Él, yo ya estoy con el Señor, yo vivo con el Señor, y hace lo que dice la palabra en donde, pues, hemos recibido el consejo, ¿no?, de San Pablo. Entonces, el que dice que el que esté solo, pues, que permanezca solo, pero si no puede, es mejor que se case. O sea, si no aguanta su instinto, su instinto del cuerpo, si no lo aguanta, pues, es mejor que se case para que no cometa, pues, ningún pecado. Sin embargo, Él vuelve a hacer la exhortación y Él dice, yo le sugiero, pues, que estén como yo, solos, pero si no, cásense, ¿sí? O sea, Él vuelve a decir, cásense. Sin embargo, en ese consejo, cuando Él hace por segunda vez que se permanezca solo, a veces, cuando estamos en pareja, oye, y vemos esta palabra, entonces decimos, ¿por qué me casé? O sea, ¿para qué me casé? Ay, ¿quién me mandó a mí a casarme? Nadie, en verdad. Pero son decisiones que tomé en aquella oportunidad y por la cual debo asumir con compromiso, con compromiso, debo asumir con responsabilidad. Es mejor, de verdad, es mejor estar en estas tres cuerdas. ¿Y quiénes son? Agradecemos también a la persona que nos han escrito, ya de manera como que personal, y efectivamente la persona tiene razón que en esas son esas tres cuerdas. Y lo comparto, pues, con todos ustedes. Este nos manifiesta y nos dice que de verdad, bueno, nos manifiesta y nos dice que de verdad existen las tres personas íntegras en el matrimonio. Que vendría siendo él como cabeza de hogar, o sea, el caballero, el esposo, la esposa y Cristo Jesús, Dios como tal. Y es acertado realmente, yo de verdad, pues, le doy gracias porque, pues, bueno, me escribe de manera personal, ¿no? Pero bendito sea Dios por esta oportunidad que nos manifiesta, sinceramente, de poder reafirmar una vez más que esta cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente. Es fácil soltar dos, pero tres es imposible. Y todo cuando tú decides de verdad, cuando tú decides transformar tus pensamientos en grandeza y cuando tú decides de verdad darle la oportunidad a Dios ser Dios. Darle la oportunidad a Dios que vaya delante de ti, darle la oportunidad a Dios que sea como ese león de la tribu de Judá que pelea la batalla por ti. Darle el primer puesto a Dios. Confiar plenamente en el Señor. Ah, es un tanto difícil porque la línea es muy delgada. Yo confío, pero muy poco. Pero darle, permanecer en la vid, así como decía el evangelio de ayer. Permanecer en la vid. Amén. Permanecer en la vid, como decía la palabra el día de ayer, pues, es buscar también, pues, que el Señor haga su obra, ¿no? Pero yo tengo que tomar la decisión. Es decisión. Mira, el Señor está, mira que estoy a la puerta. Y toco. ¿Eso está de dónde? En el libro del Apocalipsis. Apocalipsis, para las personas que nos están escuchando. Sí, mira que estoy a la puerta y toco. Y si tú me abres, pues, entraré y cenaré contigo. Pero es que si tú me abres, o sea, si yo decido abrir, o sea, yo le pido a Dios, Señor, sáname, sáname, sáname. Ajá, pero yo, ¿qué estoy haciendo? O sea, Señor, libérame. Ajá, está bien, pero yo decido de verdad que el Señor me libere y yo decido ir, buscar recursos, hablar con una hermana de la fe, hablar con un sacerdote, ir a la comunidad donde yo estoy, escuchar atentamente Radio Natividad, asumir la palabra, esto de que la voz de Dios y tú eres parte de ella. Un testimonio que nos dieron el fin de semana me encantó, a mí me impactó y quiero compartirlo con ustedes porque la señora se sentó. Gladys. Sí, un saludo a la señora Gladys, de verdad, qué belleza, porque ella nos decía desde la comunidad de Rubio, no, Vía Rubio. Vía Rubio. Vía Rubio. Y ella nos decía, mire, yo cuando escuché un testimonio de Radio Natividad donde decía que, bueno, pues que quería montar un joven, quería montar un local, pero le daba miedo por la inseguridad que se encontraba en la zona. Entonces, otra persona le dijo, cómprese un radio, monte el local, cómprelo y haga lo que va a hacer. Compre un radio y lo pone al fondo del local. Un radio natividad. Un radio, un equipo, sí, y va a sintonizar la emisora Radio Natividad, va a sintonizar la 101.7 FM y la va a dejar de día y noche. Y después usted verá y usted me dirá. Pasó el tiempo y la señora se conversó con el joven, ciertamente montó el local, ciertamente compró la radio y ese joven le dijo, Radio Natividad, guarda y cuida mi local. Guau, yo quedé así como que, porque esto de que somos la voz de Dios, porque esto de que somos la voz de Dios, porque la señora decía, eso de que ustedes son la voz de Dios, o sea, los que están detrás del micrófono son la voz de Dios y yo soy parte de él. Yo que estoy en mi lugar, en mi casa, en mi negocio, en mi trabajo, en mi espacio y yo soy parte de ella. No, eso gloria a Dios y damos bendiciones al Dios de Israel, al que todo lo puede, al que todo se transforma, al que en estos momentos se encuentran en tribulaciones. Bendito sea Dios que no desvía nuestras súplicas, nuestras súplicas no las desvía el Señor y no aparta de nosotros su amor. Salmo 66, verso 20. Se nos ha agotado el tiempo por el día de hoy, lunes, pero el próximo lunes estaremos con la gracia del Señor manifestándoles, compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. En la parte técnica nos acompañó, Cleiber Ramírez y Mariana Parra. Sí. Y de... Sí. Ah, es que yo ya hablé mucho. Ah, bueno, yo voy a terminar entonces. Sí. Y detrás de los micrófonos, Andreina Camargo y este servidor Luis Martínez, recordándoles que a partir de las 6 y 15 estaremos con el Santo Rosario, a las 7 y 30, en la Eucaristía, en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Y bueno, agradecerle a ustedes por estar siempre con nosotros en Radio Natividad. También le pedimos seguir en oración por esta gran noche de luz, el cual pues va a ser el 28 de octubre. Estamos a días de la noche de luz también y sabemos que va a ser de mucha bendición para todo el pueblo santo de la diócesis de San Cristóbal y por supuesto de todo el mundo. Escuchamos la promo de la noche de luz. Sí, ya la tenemos por ahí, ya nos la van a colocar para que las pequeñas personas que todavía no lo han escuchado, pues se prepare para el 28 de octubre, ¿a partir de qué hora? De las 6 de la tarde con el Santo Rosario, el cual pues vamos a estar aquí en el estacionamiento del centro comercial La Nueva Jerusalén. Los esperamos a ustedes, esperamos a toda su familia y también pues organícese allí en la parroquia, organícese en su grupo para que vengan a Radio Natividad. Alabar al Señor y a engrandecer al Padre, al Rey de Reyes y al Señor de señores. Y a encontrarse con el Señor. Hoy ya no les comparto más, hoy ya no hablo más y nos vamos, nos vamos, nos vamos. Agradecemos de verdad la sintonía. Les dejamos con la promo y les dejamos con la bendición del Dios de Israel. Radio Natividad presentó Tú y yo, conociendo a Dios. Con Andreina Camargo y Luis Martínez. Hasta el próximo lunes.